Los Avengers formarán parte de Deadpool and Wolverine, Marvel regresa a la Comic Con y Robert Downey Jr. volverá como Iron Man en Secret Wars. Hola, hola damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar hablando de las nuevas noticias que han salido de Marvel Studios y en especial de las acojonantes aventuras del Pozo de la Muerte y la Aguja Dinámica, porque lo cierto es que estamos a menos de un mes del estreno de esta película, de hecho podríamos decir que estamos a unas cuantas semanas de que el 25 de julio se estrene Deadpool and Wolverine y podamos acabar juntos. ¡Qué rico! De hecho en otras partes del mundo como China ya han comenzado con la promoción fuerte de la película haciendo muñecos a gran escala de la cinta, y esto es muy importante ya que Deadpool and Wolverine tiene el potencial de convertirse en una de las películas más taquilleras de Marvel de todos los tiempos, y en general una de las más taquilleras del 2024. De hecho hace nada acaba de salir la noticia de que Intensamente 2 es la primera película del 2024 en pasar la barrera de los mil millones de dólares, y todo parece indicar que Deadpool and Wolverine va a superar esa barrera teniendo un éxito muy similar a lo que fue Spiderman No Way Home. Esto debido a que han salido nuevas declaraciones oficiales que confirman que la película es muy similar a lo que fue Capitán América Civil War, o sea no tanto a nivel de historia, sino en el sentido de que es una película individual, en este caso de Deadpool y Wolverine, que va a contener a muchos personajes de Marvel. O sea, todos conocemos el chiste de que Civil War fue Avengers 2.5, así que Deadpool y Wolverine es una especie de endgame para el universo Marvel Fox. Y sí, ya me estaba tardando en hacer el chiste, por lo que lo voy a decir, y es que Deadpool y Wolverine es el Fox-verso confirmado. Y dale con eso. En esta etapa tienen que estar muy atentos al canal y suscribirse, porque van a empezar a salir un montón de spots promocionales de la película, con muchísimos spoilers. De hecho el otro día les comentaba que se confirmó el personaje de Diente de Sable mediante un trailer, pero esto había estado frente a nuestros ojos desde el primer avance de la cinta, solo que lo habían eliminado con efectos especiales. O sea que sí, eran falsas. Jamás creí que hiciera eso. La semana del 25 de julio no solamente es importante por Deadpool y Wolverine, sino que mientras Marvel nos hace vivir una experiencia única en el cine, van a estar teniendo un panel exclusivo en la Comic-Con. Ya que sí, después de un largo tiempo, Marvel Studios volverá a hacer anuncios en el Hall-Age de la Comic-Con de San Diego, todo esto el próximo mes. Y según lo que informan algunos insiders como Daniel RPK, están planeando revelar mucho material sobre el futuro del universo cinematográfico de Marvel, al punto de que van a revelar mucho más que en la D23, que es este evento que tiene Disney donde Marvel suele liberar un montón de información, pero parece que este año la Comic-Con les va a ganar. Ahora bien, no sé qué chota van a liberar, porque la mitad de producciones que anunciaron hace un año todavía están en un veremos, Blade todavía no empezó a grabar, así que me imagino que lo más fuerte que pueden anunciar es la reorganización de algunas películas, y que nos digan qué van a hacer con las dos películas de los Avengers, luego de que Jonathan Mayors fuera despedido como Kang el Conquistador. Por lo que espero que los anuncios vayan por ese lado, y no que anuncien otros 20 proyectos que a Ned le interesa. O sea, llegan a confirmar la serie de la hermana de Shang-Chi o 3 temporadas para Armor Wars, y yo me pego un tiro. ¡No, por favor, Dios, no! Además de las dos películas de los Avengers, tengamos en cuenta que en Deadpool y Wolverine vamos a estar teniendo alguna que otra referencia a estos superhéroes, y de hecho esto lo ha confirmado el propio Ryan Reynolds, ya que hace uno o dos días el actor subió esta foto en sus redes sociales, que como ven, es una bandera que tiene la A clásica de los Vengadores, pero arriba está remarcado con otra A claramente dibujada. Lo peculiar de esto es que fue publicado por Ryan Reynolds, pero en ningún momento nos dio contexto del por qué lo estaba haciendo, y es por eso que varios filtradores empezaron a decir que esta bandera la íbamos a ver en el vacío, y va a ser mucho más importante de lo que nosotros creemos, ya que hace un día Ryan Reynolds publicó esta otra foto en sus historias de Instagram, donde se lo ve utilizando una gorra con el mismo logo. Ahora bien, pónganse cómodos porque acá comienza el momento de la teoría. Ryan claramente está intentando decirnos algo, y personalmente creo que sé que es. La villana principal de la película es Cassandra Nova, la cual, por lo que vemos en los trailers, es una especie de dictadora dentro del vacío, que tiene a varios mutantes trabajando para ella. Lo curioso es que todos estos mutantes, como Lady Deathstrike, el bicho este raro es Seizal, o incluso Saberthod, son todos villanos. Por lo cual sí, hay una gran alianza de malotes en el vacío, y es casi seguro que hay otro grupo de gente buena. De hecho, esto ya se había confirmado en algunas filtraciones, de que Deadpool y Wolverine se iban a encontrar con la resistencia a Cassandra Nova, que podría estar formada por diferentes héroes como Blade, o incluso la antorcha humana de Chris Evans, que también estaba muy rumoreado para aparecer en la película. Ahora bien, ¿recordarán que en Deadpool 2, cuando Deadpool crea su propio equipo de mutantes, le roba el nombre a los X-Men, y los llama X-Force? Que sí, ya lo sé, esto existe en los cómics, pero en la película es un chiste. Y acá, podrían hacer algo similar. O sea, en el inicio de la película, cuando Deadpool está en la TVA, le muestran que los Avengers existen, y luego Deadpool se encuentra con un grupo de héroes en el vacío, que se resiste a Cassandra Nova, él podría optar por agarrar una bandera de los Vengadores, y ponerle un nombre que también empiece con A, pero que lo remarque para sentirse especial. No sé, algo como los A-Men, o la A-Force, pero no sé, algo por el estilo. O sea, que solamente sea un chiste, pero que también sea una referencia a los Vengadores. ¡Puede ser! También tenemos otra opción, que es que esto sea una referencia directa a los Avengers. Recuerden lo que les dije al principio del video, esta película está al nivel de Civil War, por lo que vamos a estar chocándonos con personajes del MCU, y algunos de ellos podrían ser Vengadores. No jodan, en el tráiler literalmente estamos viendo a Atman. Y también en un punto, se había rumoreado que la escena de los portales de Avengers Endgame, iba a ser referenciada de alguna manera. Y si bien varios piensan que en algún momento, Deadpool y Wolverine van a estar atravesando este portal, y van a aparecer durante la batalla final de Endgame, lo que dice la mayoría de filtradores, es que la batalla final de esta película, es una especie de burla a lo que pasó en Endgame. Esto seguro porque cuando se pongan a pelear en un todos contra todos, empiecen a aparecer diferentes personajes del multiverso a pelear entre sí, y nos den una ola de fanservice. Al igual que lo fue el final de Avengers. Y bueno, si no es eso, solo se me ocurre que en algún momento, aparezca otra variante de María Rambeau, para salvar el día. Que sí, ya lo sé, es una idea medio de mierda, pero al menos es una idea. Es la peor de las ideas que has tenido, y vaya que has tenido. Robert Downey Jr. volverá como Iron Man. Todos nos quedamos destrozados, cuando en 2019, vimos concluir 10 años de épicas historias, con la muerte del primer héroe de este universo. Y bueno, la muerte de Tony Stark, a diferencia de otras muertes, se vio como algo súper definitivo, y que definitivamente marcaba un antes y después en Marvel. De hecho, hay mucha gente que dice que Marvel murió después de Endgame, porque considera que esta película fue el punto cúspide que pudo alcanzar la compañía. Y bueno, tan equivocados capaz no están, pero gran parte de este éxito, fue debido a la muerte del personaje más importante que tenía el universo. Aunque por plata baila el mono, y Iron Man podría regresar. Ya que al igual que le dijeron a Alfred Molina, cuando le pidieron volver a interpretar a Octopus, en este tipo de universos, nadie muere realmente. Y es que desde hace tiempo, se viene rumoreando que Robert Downey Jr. podría volver a interpretar a Iron Man, en algún proyecto próximo de Marvel. De hecho, el actor hace poco en una entrevista, dijo que estaría dispuesto a volver si la película lo merece. Y es por eso que ahora se ha confirmado por parte de Daniel RPK, que Marvel Studios y Ryan Reynolds, querían que Robert Downey Jr. hiciera un cameo en la escena post-creditos de Deadpool and Wolverine. Aunque bueno, esto como se imaginarán, no se pudo llevar a cabo. No sabemos muy bien la razón por la que no llegaron a un acuerdo con Robert Downey, pero además de eso, comentan que esta escena, hubiera servido como preparación para Avengers Secret Wars, y una especie de remate para un chiste recurrente en la película. Pero bueno, lamento decepcionarlos, porque nada de esto va a pasar. ¡Eres un fraude, hombre araña! Sin embargo, hay dos cosas importantes. Una, que todos los filtradores confirman que la escena post-creditos de esta película va a dar de qué hablar. Después de todo, es el preludio a Avengers Secret Wars, por lo que sí o sí tienen que dejar algo en el final que nos dejen calientes para la próxima película. Y la otra cosa importante, es que quédense tranquilos, porque Robert Downey Jr. va a volver. O sea, seguramente, no sean Deadpool and Wolverine, pero sí lo veremos de vuelta en Avengers Secret Wars. Eso ya está prácticamente confirmado, y me parece que es un secreto a voces, porque Secret Wars es prácticamente la fiesta más grande que nos puede ofrecer Marvel, y que combina todos los universos sabidos y por haber. De hecho, hace poco, My Time to Shine Hello confirmó que Scarlett Johansson había aceptado regresar para Avengers Secret Wars. Eso sí, y confirman que ella no va a aparecer en Avengers 5, pero sí que la veremos tener, aunque sea un cameo, en la película más multiversal de todo Marvel. Por lo que bueno, si traen a Scarlett Johansson como Black Widow, dudo que no vayan a traer a Robert Downey Jr. como Iron Man, ni mucho menos al Capitán América de vuelta a la vida. Así que por ese lado, quédense tranquilos y hagamos como dice Wolverine. Let's fucking go. El multiverso de Marvel se sigue rompiendo poco a poco con cada nueva noticia que va saliendo de un cameo en Deadpool and Wolverine. De la misma manera que mi corazón se va rompiendo un poquito más, cada vez que me entero que alguien ve un video sin suscribirse. Así que si querés ayudarme a llegar a la meta de los 50.000 suscriptores antes de que termine el año, te invito a que te suscribas y le des like al video. Y si te pinta seguir viendo videos, te dejo este otro por acá.